Buenas noches, bienvenidos una noche más a la discoteca Marras. Hoy tenemos un evento muy especial porque presentamos a concurso al equipo de Daniel y de Sire de Santander. Es el primer concurso mundial de bachata de equipos de Daniel y de Sire participando con las coreografías que ellos mismos han hecho durante toda su carrera. Entonces, quiero que les deis un fuerte aplauso porque participamos en este primer concurso de bachata a nivel mundial al equipo de Daniel y de Sire de Santander. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llevo tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo, siempre contigo y tú conmigo. Las cosas han cambiado, algo de ti me ha cautivado. Y hoy quiero desahogarme, diciéndote... Ay, me tiene más de la cabeza, tu carita de ángel, bella como ninguna, te decir, no olvídame. Ay, me tiene más de la cabeza, mi amor, me ha cautivado. Y de la cabeza, tuika, mi amor, me ha cautivado. Y de la cabeza, tu carita de ángel, bella como una, me ha cautivado. Así, yo, a ver, la charla contaron que quiero, esto fue mi peñador, con una nueva hija. ¿Y de dónde va el amor? ¿Por qué cambia el color de los besos que se escapan de repente? ¿Y de dónde va el amor? ¿Y de dónde va el amor? ¿Y de dónde va el amor? ¿A dónde va el amor? ¿Y de dónde va el amor?